Bienvenidos a Salud y Mucho Más, su programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Mi nombre es José Antonio Cisnero, soy médico y bioingeniero, especialista en sistemas de salud y en esta oportunidad quiero llamarles la atención sobre la importancia de vacunarse en estas situaciones que estamos viviendo a nivel mundial y en particular en los Estados Unidos, donde se ha podido, a través de un esfuerzo extraordinario, lograr hacer disponible la vacuna en supermercados, farmacias y múltiples sitios de vacunación masivos. No obstante, hay un segmento de la población que todavía rechaza la idea de vacunarse por diferentes razones y es el objetivo de este programa presentarles información que considero valiosa en relación con las vacunas. En esta presentación voy a hablarles un poco qué es la inmunidad y en particular la inmunidad hacia el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. También voy a hablarles sobre cómo es ese aspecto del funcionamiento de las vacunas, cómo es que ellas producen esa defensa del organismo. También voy a hablar de las diferentes vacunas y lo que hemos aprendido en estos seis meses aplicándolas de cómo ellas protegen, qué tanto protegen y cuánto dura esa protección. Y también voy a hablar en particular de la reciente oleada de casos en particular en los Estados Unidos de la variante Delta, responsable de la mayoría de los casos que actualmente están azotando en diferentes estados de los Estados Unidos. Es importante entender que la inmunidad humana básica consta de tres elementos. La inmunidad natural genética. Esta es la inmunidad con la cual usted nace. Esta se deriva de generaciones y generaciones de transmisión de inmunidad a través del genoma humano. Luego tenemos las enfermedades adquiridas. Todas aquellas enfermedades que usted ha tenido o ha padecido durante su vida han dejado una huella inmune que lo protege. Si no totalmente, si lo protege para defenderse de cada uno de estos agentes que usted encontró en el pasado, ya que cada uno de estos agentes ha dejado anticuerpos y memoria celular que le permite defenderse. Y por supuesto, usted no estaría vivo hoy si no fuera por las diferentes vacunas que ha tenido a través de su vida y que lo protegen contra diferentes enfermedades. Entonces la inmunidad actual suya depende de su inmunidad natural con la cual usted nació, la inmunidad adquirida a través de enfermedades que a las cuales usted tuvo y la humanidad y la inmunidad dada por las diferentes vacunas que usted se ha puesto desde que nació. En el caso que nos atañe del COVID-19 sobre esas tres inmunidades, pues habría que añadir una nuevo, un nuevo arsenal, una nueva pieza de inmunidad para el COVID-19. Entonces de eso se trata, de complementar la inmunidad que usted ya tiene para que pueda defenderse más efectivamente de este virus que es tremendamente infeccioso y puede ser en algunas personas sumamente letal. La enfermedad del COVID depende de lo que se llama la carga viral, que es qué tantos virus entran en su cuerpo y logran llegar a una masa crítica de virus que le permiten replicarse con gran cantidad e infectarlo. O sea que no solamente usted necesita entrar en contacto con el virus infectarse, sino también pasar a la etapa de enfermarse, que es el momento en el cual el virus empieza a replicarse activamente dentro de su cuerpo. Entonces vamos a ver cómo ocurre esto. Esto ocurre en diferentes etapas y estas pequeñas figuras humanas que estamos viendo aquí representan, digamos, los diferentes procesos por los cuales usted puede pasar. Cuando usted entra en contacto con el virus SARS-CoV-2 del COVID, usted puede tener una enfermedad, una infección asintomática. Esas son situaciones donde su inmunidad no permite que el virus realmente se instale en su cuerpo, de tal manera que usted puede pasar varios días sin ningún síntoma o tener una infección sintomática leve. Síntoma significa que usted tiene dolor de cabeza, molestia, congestión nasal, decaimiento, ese tipo de síntomas generales que se observan genéricamente en muchas virosis. Sin embargo, esa, dependiendo de la replicación viral y de sus defensas, dependiendo de su sistema inmunológico, esa infección que se inició con síntomas leves puede progresar a ser una infección grave o una infección terminal, entendiendo por terminal aquella que puede en un momento va a llevarlo a la muerte, no solamente por la virosis, la neumonía. Recuerde que esto es un virus infeccioso respiratorio que afecta todo el proceso de transporte de oxígeno de los pulmones a la sangre, de tal manera de que se producen una serie de cambios a nivel pulmonar que terminan causándole la muerte por baja nivel de oxígeno y por otros procesos añadidos. Entonces, todo depende esencialmente de la carga viral inicial, sus defensas y cómo esa carga viral progrese a lo largo del tiempo para enfermarlo hasta llevarlo a una fase crítica. Por supuesto que ya desde que la infección comienza a ser sintomática severa, es importante entonces que usted vaya al hospital porque si no, usted si trata de manejar su virosis de COVID-19 en su casa, hay chances de que usted no sobreviva esa enfermedad. Vamos ahora a hablar, después de seis o siete meses que estamos administrando vacunas, cómo están las vacunas. Vamos a hablar entonces de lo que se llama la efectividad y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es la efectividad? ¿Cómo es eso? ¿Qué llaman la efectividad de las vacunas? ¿Qué significa que las vacunas tienen una efectividad del 90% o del 80%? ¿Qué tan importante es ese número? Déjenme explicarles en general que la efectividad se mide haciendo un estudio que se llama controlado, es decir, un estudio donde se compara la eficacia de la vacuna contra la eficacia de no vacunar. En este caso, se le administra a los pacientes lo que se llama un placebo. Entonces, vamos a poner que tenemos 10.000 individuos en esta muestra de personas. A estos individuos se les inyecta algo que no tiene el componente activo de la vacuna, puede ser simplemente solución salina, y a los otros sí se les inyecta la vacuna y se les deja evolucionar en un periodo de tres, cuatro, cinco meses. Esto se hizo el año pasado, alrededor de marzo o abril, cuando ya las diferentes empresas, porque hay que entender que no hay una sola vacuna, hay múltiples vacunas, y ya las más avanzadas, que para ese momento eran la vacuna de Pfizer y la de Moderna, y también la de AstraZeneca, empezaron a hacer los que se llama estudios de fase 3. En esos estudios, pues, precisamente cuando se vacunan este tipo de grandes números, y entonces se trata de establecer cuántos de esos individuos se enferman en el tiempo. Se deja pasar un periodo de tres, cuatro, cinco meses, y se empieza a monitorizar cuáles de los individuos de cada grupo terminan en el hospital seriamente enfermos con COVID-19. Aquí pueden ver en el diagrama, pues, que en todos esos casos vacunados, la gran mayoría de los enfermos en rojo se encontraron en el grupo placebo. En el grupo de los vacunados, solamente uno de cada diez vacunados tuvo la enfermedad. Entonces, se concluye inequívocamente que las personas vacunadas están mejor que las personas no vacunadas. ¿Qué tan mejor? Bueno, en este caso ustedes pueden ver que solo el 10% de los vacunados sufrió la enfermedad, cuando en el otro grupo, 70, 80% de los no vacunados se enfermaron. Fíjense que aquí el objetivo de este estudio era probar quiénes se enfermaban de COVID, no quiénes salían positivos antes de COVID. De esta manera, se llegó a la cifra del 95%. En otras palabras, la gran mayoría de las personas vacunadas estaban completamente protegidas de enfermarse de COVID. Lo que no se sabía para ese momento era qué tanto se podían infectar de COVID y no desarrollar la enfermedad, porque usted puede entrar en contacto con el virus y no enfermarse. Y eso es algo importante de reconocer. Entonces, en base a todos esos estudios que se hicieron el año pasado, las vacunas protegen en menor grado de infectarse, pero en mucho más grado de enfermarse. Entonces, se llegó a la conclusión de que definitivamente las vacunas son muy efectivas, 90, 80, 95% efectivas. Esto fue una gran sorpresa y dio garantías de que la vacuna iba a ser útil. Ahora, todos esos estudios también monitorizaban los efectos secundarios o efectos adversos. Estos no son solamente el hecho de dolor en el sitio de la inyección o enrojecimiento de la piel o cierto malestar que acontece cada vez que se vacuna uno en las primeras 24 o 48 horas. Estos eran efectos adversos importantes, procesos que en un momento dado podían llevarlo al hospital y poner en peligro su vida. Y aunque sí se presentaron, dada la inmensa magnitud de la vacunación, estos fueron escasamente pequeños con respecto al número de personas vacunadas. Para darles una idea, muchos de los efectos más llamativos, como fue la trombosis venosa, la miocarditis, la inflamación de las membranas del corazón y de los músculos cardíacos, fueron extremadamente raras en el orden de los miles, tomando en cuenta que fueron cientos de millones de personas los vacunados. O sea que son eventos que, aunque probables, son muy raros. Y el beneficio de vacunarse y prevenir la enfermedad es muchas veces más importante que el de prevenir un efecto adverso poco probable que ocurra. En relación a los efectos de la vacuna, ahora que tenemos seis o siete meses, porque yo les he presentado esa efectividad del noventa o noventa y pico por ciento en el pasado. Pero ¿cómo funciona la vacuna en el individuo? Todos los individuos que se ponen una vacuna efectiva del noventa por ciento tienen una una probabilidad de nueve cada en diez de no enfermarse. Bueno, eso no es así totalmente, porque la vacuna es solamente un componente del proceso inmune. El otro componente es la respuesta que su propio cuerpo le da a la vacuna. Si usted es una persona con una buena salud, no tiene un compromiso inmunológico importante, la vacuna le ofrece una fuerte protección contra el COVID. Sin embargo, a medida que usted tiene un sistema inmune inmune más, más vulnerable, una respuesta inmune moderada, leve o incluso débil, como se puede producir en aquellos pacientes que por una u otra razón están inmunosuprimidos, es decir, que su sistema inmunológico ha sido suprimido por el uso de medicamentos, como se usan en ciertas patologías de cáncer. La respuesta suya a la vacuna no es la misma que la de una persona sana. Entonces, a pesar de que usted se ponga una vacuna del 90% de protección, usted no va a tener esa protección del 90% porque su sistema inmune no va a estar en capacidad de desarrollar los anticuerpos y las células necesarias para tener y alcanzar esa protección que sí tienen las personas sanas. De tal manera que la efectividad real de la vacuna no solamente es la efectividad de la vacuna, sino la combinación de la vacuna con la capacidad del individuo. Y entonces ahí podríamos tener que la misma vacuna, una vacuna del 90% efectiva, puede en algunas personas tener ese porcentaje de efectividad 90, pero en otras personas no va a alcanzar los 40 o los 20% de efectividad. Y eso es importante que usted lo entienda, que su protección depende no solamente de la vacuna, sino que depende también de la capacidad de su sistema inmune de responder a ese estímulo que produce la vacuna. Vamos a ver cómo se ha comportado en particular la vacuna de Pfizer en Israel, un país que abordó tempranamente la vacunación masiva de su población y que ha seguido en bastante detalle todos los síntomas, los signos y la ocurrencia hospitalaria de casos de COVID. Los resultados de efectividad de la vacuna en Israel son bastante halagadores. Aquí vemos entonces en la columna de la izquierda, en la columna verde de la izquierda, vemos diferentes condiciones. La infección con el COVID-19, donde el único signo de que estás infectado es que tienes un test de PCR positivo. Ningún síntoma. Solamente el hecho de que fuiste a viajar, te hicieron un test de COVID y resultó positivo. La infección sintomática es cuando, además de eso, tienes síntomas. El hospitalizado es cuando los síntomas fueron tan severos que tuviste que ir al hospital. En terapia intensiva es que aún estando en un hospital, te complicaste tanto que ahora estás en la terapia intensiva del hospital y ya finalmente muerto. Vamos entonces a ver qué porcentajes tenían de efectividad los israelitas con la primera dosis solamente. La primera dosis fue administrada por ahí por Eneo. O sea que las personas que no recibieron la segunda dosis relativamente rápido, ¿qué porcentajes tuvieron de protección? Bueno, con una primera dosis, la vacuna de Pfizer logró entre 40, 55, 74% de efectividad para efectos de no infectarte, lo cual demuestra que con una dosis no se tenía la protección grande que se quería y por eso se hacía tanto énfasis en que la gente que tenía vacunas de dos dosis se pusiera las dos dosis. Ese no es el caso de una vacuna como la de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, pero aquellas vacunas de dos dosis, la protección final deseada no se obtiene hasta que usted se pone las dos dosis de la misma vacuna. Entonces ustedes pueden ver ahí que solamente con la primera dosis escasamente estaban alrededor de un 50, 60%. Sin embargo, ya con la primera dosis nada más, los chances que usted tenía de caer en una terapia intensiva por efecto de verse infectado con el COVID eran bastante más reducidos que si no se vacunaba. Un 62% estaba usted protegido. Sin embargo, veamos las cifras de Israel cuando usted se ponía la segunda dosis, que es la que realmente potencia la efectividad de esas vacunas. Prácticamente la experiencia israelí demuestra que si usted se pone las dos dosis, usted está protegido en un casi 90% para efectos de infectarse, tener síntomas, agravarse o incluso morirse. En un momento se llegó a decir que la efectividad de la vacuna para prevenir la muerte era del 100%. Es decir, que la mayoría de los israelíes vacunados en enero y febrero del año de este año, que se vacunaron, ninguno se murió de COVID. Ninguno. Ok, un 100% de protección. Sin embargo, ya los israelitas están mostrando cifras de cómo va la cosa seis meses después. Es decir, ya no en febrero, marzo o abril, sino estamos hablando ya de julio y agosto. Y las cifras que ellos están reportando es que definitivamente la efectividad de la vacuna baja un poco de 90 a 60 para efectos de protección a infectarse, pero para efectos de protección a enfermarse o a morirse sigue la vacuna teniendo un alto porcentaje de protección. Por lo tanto, la vacuna funciona y es segura. Similares resultados a la experiencia israelí se han obtenido en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, todo eso nos hace enfáticamente recomendar la posibilidad de vacunarse con estas dos vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, que tienen un comportamiento y una tecnología de RNA similar. Los resultados, afortunadamente, de Oxford, AstraZeneca, de Sputnik, de Sinovac y de otras vacunas chinas que se están utilizando son similares. Son altamente efectivas y bastante seguras, lo cual nos da un arsenal bastante amplio para que la enfermedad sea neutralizada si todo el mundo se vacunara y de ahí la importancia de esto. Entonces, podríamos decir que en un proceso de 12 meses, hasta ahora tenemos data de 6 a 7 meses, pero en un proceso de 12 meses proyectando la data, podríamos decir que arrancamos el mes 1 con la primera inyección a un 95% con la doble dosis y esa protección va disminuyendo en particular después del mes 6 hasta bajar a un 30 o 40% y esa es la razón por la cual tanto Pfizer como Moderna están sugiriendo la posibilidad de una tercera dosis de refuerzo para cubrir la posibilidad de que a los 12 meses para finales de este año las personas vacunadas por supuesto en enero necesiten una tercera dosis de vacuna para reforzar la inmunidad. Esto no es raro en las vacunas dirigidas a virus respiratorios, es decir, son vacunas donde la respuesta inmunológica decae con el tiempo, pasa con la gripe común, así es que es razonable pensar que el comportamiento de estas vacunas que lidian con virus respiratorios sumamente contagiosos y mutantes pueden requerir un reforzamiento anual. Esto es si el virus sigue siendo prevalente en la población. Bueno, ¿por dónde vamos? Vamos mal aquí en los Estados Unidos, ya llevamos 683.374 muertes, esta es la curva de mortalidad, como vemos se agravó a raíz de febrero de este año y ha seguido subiendo y esta es la proyección, estas líneas que ven aquí pespunteadas revelan la protección, la proyección que va a haber si no se toman medidas y esa es la razón por la cual se le está pidiendo a las personas que usen el tapabocas, que usen la máscara y que mantengan la distancia social. Miren lo que está pasando con el uso hospitalario, es decir, qué tantas personas están llegando a los hospitales y cómo los hospitales están resolviendo la crisis de atender tantos pacientes de COVID. Ya eso lo habíamos experimentado antes y si ven la primera montaña que vemos aquí es la del año pasado y la de este año en enero y vemos cómo en enero de este año tuvimos un brote grande porque todavía las vacunas no habían sido efectivas desde el punto de vista demográfico. Ya se estaba vacunando gente para finales de enero, pero no en cantidades suficientes para bajar la curva. Pero fíjense el descenso que hubo cuando la gente empezó a vacunarse. Notable descenso. Quien vea esta curva no puede negar que la vacuna lo protegía a usted de tener que llegar al hospital. Esta es la curva de uso hospitalario por casos de COVID. Entonces va funcionó o no funcionó la vacuna. Bueno, quien vea este gráfico no puede tener la menor duda de eso. Fíjense, este es el número de camas totales de los hospitales y este es el número de camas. Esta línea verde refleja las camas de terapia intensiva y vemos entonces cómo hubo una sustancial caída. Pero miren cómo vamos ahorita desde julio de este año. Miren cómo vamos ahora a agosto. Ya empezó a ocuparse las camas de nuevo. Eso significa que la gente se está enfermando. Pero además de eso les tengo una noticia. No solamente se están enfermando más, sino que los que se están enfermando son los no vacunados. En otras palabras, esto es una epidemia. Esto es una reepidemia de los no vacunados. Ya tenemos en el orden de 310 mil casos diarios de gente llegando al hospital por síntomas severos de COVID. Y esto estamos hablando de que el 90 por ciento de estos 310 mil casos nuevos diarios son de personas no vacunadas. Así que yo les pido a ustedes, vamos a ver cómo está la mortalidad. Aquí vemos la mortalidad después de haber subido a casi tres mil y pico muertos diarios, tres mil quinientos muertos diarios. Hemos bajado ahora a quinientos muertos, pero ya estamos subiendo otra vez y las cifras cada día revelan que está empezando a aumentar la mortalidad, que siempre va retrasada con el uso hospitalario. La evolución de casos por día, pues ya estamos llegando a los 500 mil casos diarios e incluso más. Porque acuérdense que todas estas curvas son exponenciales. Entonces, los resultados de las vacunaciones podríamos resumir que las vacunas reducen en 25 veces los chances de que usted se hospitaliza o se muere. 25 veces. Si usted cree que eso no es protección, entonces yo no sé qué llamamos de protección. Las vacunas reducen ocho veces los chances de que usted se infecte. ¿Ok? Además de que reducen 25 veces la posibilidad de que usted se enferme como para ir al hospital, también reducen la posibilidad de que usted se infecte, aún cuando puede infectarse, pero ofrece bastante protección. Los vacunados que se tornan positivos. Ahorita, actualmente hay 125 mil personas infectadas activamente con COVID, pero de un total de 162 millones de vacunados. Entonces, vean ustedes cómo la vacuna sí protege de alguna manera de infectarse. Aunque es posible, no es frecuente. De tal manera, concluyendo, las vacunas son seguras y efectivas y los efectos adversos son muy pocos en función de la cantidad de personas que están siendo vacunadas. Entonces, yo les pido, si usted me está oyendo y no se ha vacunado, que se vacune. Por usted, por su familia y por sus compatriotas. Segundo, si usted sabe de alguien cercano que no se ha vacunado, haga todo lo posible por presentarle esta información, por hablarle y explicarle la importancia que tiene para todos que cada persona esté vacunada. Y que no es justificación defender sus derechos individuales cuando usted está poniendo a riesgo al resto de la población. Esta variante Delta es sumamente agresiva. Muchas veces más agresiva que el virus que tuvimos el año pasado. Y resulta inconcebible que teniendo tantas posibilidades de vacunarnos y de saber cómo controlar la pandemia. Y nosotros volvamos a tener este año una repetición de lo peor del año pasado porque un pequeño grupo de personas está renuente a cumplir con su deber patriótico, ciudadano y humano, que es protegerse usted y proteger a su semejante. Entonces, ese es mi mensaje final. Espero que todas estas explicaciones hayan sido de interés para ustedes. Envíenselas a sus familiares y amigos, aquellos que todavía no entiendan de qué se trata esto. No estén creyendo en informaciones que les llegan de sitios o de personas no acreditadas. Toda esta información que yo les estoy dando no es ni siquiera información producto de mis opiniones, sino de la consulta que he realizado a numerosos sitios como el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, el CDC y otros institutos internacionales que sí dominan la materia, que sí saben de lo que están hablando y es información que nuestro deber como trabajadores en el área científica es de divulgarlo. Una divulgación científica para que la información real y veraz sea la que prevalezca y no los mitos y creencias que muchas personas andan regando por allí, distorsionando la realidad, creando un caos y poniendo en peligro la vida de todo humano en el planeta. Espero que este programa haya sido de interés para ustedes. Mi nombre es José Antonio Cisneros. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo episodio de Salud y Mucho Más. Gracias.